Hola, el día de hoy les vamos a mostrar una Fender American Series Telecaster totalmente hecha en Estados Unidos vamos a ver vean ustedes el acabado que tiene vamos a comenzar por la parte del puente como ustedes pueden apreciar la parte del puente en este modelo American Series de Telecaster viene con cada una de estas partes individuales donde van las cuerdas son las Shadows en el modelo Telecaster antiguo venían dos cuerdas por cada una en este modelo nuevo viene una por separado para hacer más fácil la octavación de la guitarra como pueden darse ustedes cuenta algo para que no los engañen con las imitaciones muy importante es la parte de la mica como ustedes pueden apreciar la mica tiene una línea negra en la parte de la orilla como ustedes pueden ver también algo que pueden checar con imitaciones son los botones de volumen y tono donde está la pastilla de los cambios también pueden checar esto esta guitarra tiene un diapasón de palo de rosa pueden ustedes notar que al final del diapasón ya pegándose a la pastilla del puente la parte final de este diapasón está redondeado ojo esto es característica de Fender vean ustedes llegamos a esta parte que es donde está la maquinaria donde está el nombre de Fender y si ustedes pueden apreciar hay una R después de Fender Made in USA lo cual nos habla de su autenticidad de la guitarra bien vamos a ver ahora la parte posterior de la guitarra otra característica también muy importante y fundamental este tipo de guitarras que son American Series como pueden ustedes apreciar ahí está la placa que dice Corona California que es donde está la fábrica y aquí en esta parte pueden ustedes observar un edificio el cual si ustedes colocan una llave Allen lo que va a hacer esta parte es subir la parte de el brazo en esta parte de aquí lo cual solamente las guitarras originales American Series Defender tiene vamos a ver en esta parte de lo que es el brazo encontramos algo muy importante también que es el número de serie chequen ustedes como está la letra Z algunas imitaciones ponen números de serie pero no es este tipo de letra aquí pueden ver ustedes lo que es la maquinaria de Fender y vamos a otro detalle que es característica de Fender y este detalle lo vamos a poder nosotros apreciar en la parte del jack que es donde se conecta vean ustedes la forma que tiene el jack todos estos detalles se los muestro para que no vayan a sorprender a ninguno con alguna imitación de Fender que como pueden ustedes ver es muy usual que haya imitaciones de Fender incluso con el nombre pero con estos pequeños detalles pueden darse cuenta ustedes que se trata de una guitarra totalmente original Fender también maneja diseños que son un poco más económicos obviamente bajan un poco el costo del material en cuanto a las pastillas acabados y madera estos modelos pueden estar hechos en Indonesia pueden estar hechos en México pueden estar hechos también en Japón pero la original es la Fender American Series Telecaster como pueden ustedes observar espero que les haya servido este video gracias por sintonizarnos y el siguiente va a ser Escuchando esta belleza de guitarra hasta pronto ¡Gracias!